DJ Diego Mix Las hojas rotas, te pueden ir muy lejos Se arrastran solas, llevadas por el viento Tu memoria, escribiré los restos Mi alma rota, de esta alma rota Este es el agua, para sanar mi vida Hoy eres lluvia, después en cada herida No tengo nada, a cambio de que vuelvas Solo me gana Quizá no soy capaz de hacerte ver De la felicidad soy un aprendiz Pero lo intento, cuando lo intento Quizá no soy perfecto como esperabas Pero en tratar de serlo nadie me gana Siempre lo intento, cuando lo intento Si un día vuelves, con ganas de rendirte De andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Las mariposas No viven mucho tiempo, sin tan hermosas Pero entre sus recuerdos Tienen presente que no nacieron bellas Que sin sus alas no valen nada Siempre cuestionas Siempre cuestionas Mi falta de confianza En el soñar Si un día vuelves, con ganas de rendirte Nunca subí Para recoger medallas Pero soñaba Quizá no soy capaz de hacerte reír De la felicidad soy un aprendiz Pero lo intento, cuando lo intento Si un día vuelves, con ganas de rendirte De andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No viven mucho tiempo, sin tan hermosas Porque lo que buscabas Lamentojarte y nadie te da Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No viven mucho tiempo, que tú me hiciste ser mejor Aprendí que este dolor Era parte de crecer Enseñó la actividad Y la luz sin perdón Con la suerte que era ayer Todo vale, por favor Si un día vuelves, con ganas de rendirte De andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Siempre estoy aquí No viven mucho tiempo, con ganas de rendirte No viven mucho tiempo, con ganas de rendirte